Mi nombre es Lucía Álvarez de la Escuela de Juan José Paso y la verdad que también fue una experiencia muy linda porque nos dijeron cosas que por ahí no estábamos muy a fondo en cuanto a los currículum y eso y me pareció muy buena idea. Me aprendí cosas que por ahí eran básicas pero más explayadas y la verdad que me gustó, sí. Yo soy Agustina Bagciani, soy también de Juan José Paso de la Escuela Nº 9. Me encantó y me sirvió para más adelante conseguir un trabajo aprendí cosas que no sabía directamente. Me encantó y espero seguir otra charla acá en Pebojo. Todavía no estoy segura de lo que voy a estudiar pero espero que sea algo relacionado con lo que me gusta y que me vaya bien obviamente. Es algo relacionado con el medio ambiente, es lo que es mi preferencia y espero conseguir algo así relacionado gracias a esto. Y yo tengo decidido y espero poder conseguir, quiero seguir contadora. Me llamo Luis Marcelo Martínez, soy del Colegio de Guanaco y la verdad esta charla es muy buena, muy útil la verdad. Es algo que necesitamos y no mucho queremos preguntar y por la misma falta de experiencia directamente nunca preguntamos nada y la verdad que esto ayuda un montonazo. Yo tengo el sueño de estudiar medicina pero por ahora voy a ser un profesorado de geografía acá en Pebojo. Así tengo, una vez tenga el título me pude ir a la plata y estudiar y trabajar a la vez. Ese sería mi objetivo.